Muy importante saber que estamos viviendo tiempos difíciles todavía, unos tiempos diferentes. Ya no vamos a tener aquel ataque, como les he dicho, que teníamos antes, que era de la presidencia que se está terminando en este momento, de la administración presidencial. Ahora empieza una nueva administración presidencial más política, ¿verdad? Y en la política las cosas son muy diferentes. En realidad la política es para decirle a todo el mundo que todo está bien y vamos a arreglar las cosas y no se preocupen, pero toda la ropa sucia se lava en casa, o sea, ellos la van a lavar en casa, tras cortina. En cambio, en la administración presidencial que teníamos antes, pues ahí la lavaban toda la ropa sucia delante de nosotros y esa es la desventaja que vamos a tener ahora. Ahora, pero con esto yo quiero que ustedes estén conscientes que si esta nueva administración presidencial que entra a finales de enero nos da una reforma migratoria o no, tenemos que seguir reglas en este país, tenemos que seguir las leyes de este país y tenemos que estar prevenidos a estar mejor en este país. Y los puntos que siempre les he traído a ustedes siguen estando en pie al 100%. O sea, eso de despegarnos de documentos falsos es esencial y se los voy a demostrar en un programa futuro, como ya les dije, en las consecuencias que puede haber y seguirán habiendo y están desde hace muchos años, inclusive muchísimo antes de que entrara Trump, Obama, o sea, ya todas estas leyes ya estaban puestas y van a seguir adelante porque aunque nos están diciendo que quieren mejor trato para los indocumentados, que eso sería padrísimo, dicen inmigrantes ellos, que sería buenísimo, eso no quiere decir que aunque nos traten bien, aunque nos dejen supuestamente trabajar, que no es en todo cierto, la verdad está muy bien el consejo, está muy bien lo que nos dicen, pero si llegan a agarrar a una persona y hay un teléfono, yo les he dicho que hay un teléfono, pueden reportar a una persona sin documentos, que esté trabajando en cierto lugar o que tenga algún fraude como mucho crédito, con un seguro que no le pertenece y cosas así, ese teléfono nunca lo vamos a dar ni les voy a decir donde se puede adquirir, porque no voy a ayudar a eso, pero existe, entonces si alguien utiliza ese teléfono y se lo marcan y dañan a una persona, esa persona en ese momento por estar trabajando con documentos falsos, se va a dar de topes en la pared por no haber hecho lo que les estoy diciendo que hagan, si ustedes se despegan de un seguro social falso, si ustedes trabajan ya sin documentos falsos, de la manera que les digo con el número que se procesa con el gobierno, van a estar en mejor posición de lo que ustedes imaginan, créanmelo, también hay que revisar nuestros antecedentes penales, porque un récord criminal me puede deportar del país, y si no me deporta del país me pueden meter a la cárcel, ¿quién de ustedes quiere estar en la cárcel? Absolutamente nadie, eso por eso hay que revisarlos, verdad, porque queremos ver cómo nos ve el país, cómo nos ve el gobierno y nuestros impuestos, que es esencial ir con un contador público certificado, que nos haga los impuestos, que estén al día, que estén viendo que estamos contribuyendo al país, todo esto con la razón de que hagamos bien las cosas, ahora yo les he dicho que con ese número pueden ejercer como contratistas independientes, eso es buenísimo, se abren un arcoírez posibilidades y también de poder abrir una compañía y trabajar como compañía, nos hemos encontrado con muchísimos de nuestros clientes que han regresado y me dicen Tony, yo estoy interesado pero en abrir mi compañía, y no es uno, ni dos, ni tres, son un montón de gente que antes eran trabajadores, empleados en alguna compañía y ahora quieren abrir su propia empresa, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, una persona trabajaba en la limpieza, y esta persona dice bueno yo trabajaba en agencias limpiando casas o limpiando oficinas, pero ahora quiero yo abrir mi propio negocio, ya que tengo este número, quiero yo abrir mi propio negocio y dedicarme a hacer lo mismo, a limpiar casas, a limpiar oficinas, a limpiar cosas así, y se me hizo muy interesante porque esto ya está abriendo la mente de mucha gente a las opciones que tienen en sus manos, no más tiene que ser de limpieza, puede ser de mecánica, puede ser de muchas cosas, entonces con este ejemplo todavía, nos dimos cuenta de que tenemos que enseñar a nuestra gente a cómo establecer una compañía, cómo crear una compañía, y se los vamos a traer desde el principio, desde el nombre que tiene que tener tu compañía, hasta dónde se termina con los permisos que tienes que tener, todo lo vamos a discutir en ese programa especial que vamos a hacer de cómo abrir tu propia compañía, y no nada más de eso, cuando abres tu propia compañía, y tú no tienes documentos, pero tienes este número que se procesó con el gobierno, y ahora tienes tú tu propia compañía, también puedes tener empleados ahora tú, claro está, empleados con seguros sociales buenos, ¿verdad? o con este número, pero se abre un mundo de posibilidades que en realidad muchísima gente no lo sabe, pero que cuando hacen este tipo de procedimientos y siguen las reglas del país, y se previenen a que no les pase nada, la vida les cambia a mejora positiva, Ricardo. Sí Tony, como tú lo mencionas, las reglas, y si el gobierno mismo nos está diciendo de que no podemos usar documentos falsos para trabajar, como tú lo has mencionado muchas veces con lo del presidente Bill Clinton, el del juez, que dijo que no puedes, una persona es ilegal, traje a una persona que no tiene documentos, sino que lo hace de una manera ilegal por usar precisamente los documentos falsos, entonces si nos están diciendo eso, y nos están dando otro camino, como tú lo has mencionado Antonieta Tony, ¿por qué mejor no ir por ese lado? Créeme Tony, yo he hablado con muchas personas que están en muchos problemas ya, inclusive personas que ya se han querido mejor ir para México porque no piensan que el salir huyendo mejor ya de todo lo que se les complicó, es la mejor manera, pero yo pienso que no hay necesidad de eso si es que actuamos de una manera más preventiva, haciéndolo antes de que se metan en un problema, inclusive he visto también personas Tony, que usan, digo que tienen un número de seguro social bueno ya, porque por alguna razón agarraron un número, gracias a Dios, tienen un permiso de trabajo, quieren ir a su trabajo nomás, llegar diciendo, ya tengo un número de seguro social bueno, porque el otro no era falso, los han corrido Tony, los han corrido porque les dicen, oh, entonces, tú mismo lo estás declarando, que tenías documentos falsos, y los han corrido, y les dicen, ok, entonces no te podemos agarrar ya, porque eso quiere decir que estabas trabajando, nos mentiste que estabas usando documentos falsos, entonces, no hay buena excusa para deshacerse de empleo, exacto, entonces no es nada más, pensar que a lo mejor ya, porque voy a tener un número de seguro social en el futuro, por alguna petición, o que viene algo, alguna reforma, entonces ya mejor me voy a esperar a agarrar eso, para que hago esto, no, esto no es nada más, que cuando ya lo tengas, esto lo tienes que hacer, aunque ya tengas un número de seguro social, porque tienes dos identidades, esa identidad que tú creaste, con un número malo, es lo que tenemos que negociar para deslindarte de eso, que no se te vaya a revolver con una nueva identidad que tú tengas, porque esperarnos hasta que tengamos problemas, no, hay que hacerlo ya, para comenzar esa identidad nueva que ya tenemos ahorita, desde este comienzo, esperando tal vez una reforma migratoria, tal vez una petición por en medio de algún hijo, esposa o algo, pero ya con la identidad que sí nos pertenece, para que nuestra petición más que nada también tenga un éxito, y no hacer declaraciones que no tenemos que hacer, como la persona esta que quiso ir al trabajo, y decir, no, yo, el seguro social era malo, entonces son declaraciones que no tenemos que hacer, inclusive estar frente de un juez de migración, que él te pregunte, ¿has trabajado con un seguro social falso? ¿Qué le vas a decir? ¿Que sí? No, y le vas a decir que no, o sea, ellos saben que has mentido, entonces, esos hay ciertos detallitos que, que, que tenemos que, que mejor ir con, con documentación, y con un abogado, que te represente, al 100%, y que llegues tú diciendo, bueno, tal vez o sea, un número de seguro social falso, pero hice lo correcto, me deslindé, aquí tengo, hice lo correcto, ¿verdad? Entonces, todo eso, yo pienso que es hora de hacerlo desde ahorita, con tiempo, son trámites que se tardan el tiempo, y, y es la mejor manera, Tony, de, de comenzar el año, con nosotros mismos, estar mejor en este país. Exacto, y no bajen la guardia, no piensen que las cosas, van a cambiar, a favor completamente, de una persona indocumentada, no, mejor hagamos las cosas bien, mejor prevengámonos de inmediato, con estos pasos, que les hemos estado diciendo, que son, haz tus impuestos, revisa tus antecedentes penales, despégate de documentos falsos, y obtén el número que del gobierno, créemelo, tenemos varios, abogados en otros estados, que se están encargando, de también hacer estos procedimientos, para la gente, porque saben, que son lo mejor, que pueden hacer, y más aún, porque viene una reforma migratoria, si viene esta reforma migratoria, entre mejor, estés haciendo las cosas en el país, entre más información, sepas tú de tu persona, vas a poderte formar, y muy fácil calificar, claro, una vez más, fórmate con tu abogado, que no vayas a ir solo a esto, ni tampoco con alguien, que haga formas, nada más, este procedimiento, es de vida, necesitas ir, a formarte con un abogado, pero antes de agarrar el abogado, antes de que, se abran esas líneas, que primero Dios, se abran muy pronto, tienes que prevenirte, para que estés bien, en el país, por ejemplo, no sé si tú, hayas tenido, alguna deportación, en el pasado, y pienses tú, que como fue en la frontera, no cuenta, o que desapareció, porque ya fue hace muchos años, hay que revisar el récord migratorio, porque ahí puede aparecer, y pueden aparecer más cosas, de lo que no te puedes imaginar, tú, porque has utilizado una identidad, que no te corresponde, que es el, simplemente, el uso de un seguro social falso, piensas que ese seguro, no puede aparecer, en tu récord criminal, lo hemos dicho mil veces, y lo hemos visto muchas veces, que aparece, el seguro social falso, que está utilizando la persona, en el récord criminal, de la misma, o sea, muy, cosas muy delicadas, hemos visto gente, que le salen varios, seguros sociales, que han utilizado, durante el transcurso, de su vida, y como dijo Ricardo, que explicación, le darías tú, a un juez, por eso necesitas, tener un abogado, bueno, que sepa de estas cosas, si es que te vas a enfrentar, con un juez, pero antes de eso, que padre sería, que llegaras con tu abogado, y le dijeras, sabes que abogado, aquí traigo, todos mis récords criminales, y aquí, pues aparecen números, que no me correspondían, que usé en el pasado, y esto y aquello, ya me deslindé, de esos documentos falsos, ya no, no los uso, ni para crédito, ni para beneficios médicos, ni para una cantidad de cosas, y ya uso nada más, mi número de ITIN, porque me despegué, de la manera correcta, eso tarda unos meses, de despegarse, y aparte, tengo el número, que del gobierno, ya no uso documentos falsos, para trabajar, el abogado va a decir, wow, esta persona, está preparada, esta persona, está haciendo, lo correcto, óyeme, tu caso, va a decir el abogado, tu caso, ya casi es un hecho, y es lo que tenemos, que ver, y hacer, para que podamos estar bien, sin preocupaciones, de que nos pueda pasar algo, y nos saquen de este país, no crean ustedes, que porque, están entrando ahorita, una nueva administración, con sus políticas, pues, todo se va a convertir, en color de rosa, eso es una mentira, ellos tienen que seguir, también, rigiendo la ley, que tienen, o sea, haciendo valer, las leyes del país, aunque se vuelvan, un poco más lineales, las leyes, no van a cambiar, Jamie López, un placer, tenerte por acá, como estás, con eso, les digo solamente, que si tienen más preguntas, y quieren ver, cómo pueden hacer las cosas, mejor, comuníquense al número, que esté en pantalla, por favor, pásenlo, déselo a un familiar, a una persona, que ustedes conozcan, y que tenga, probablemente dudas, de no sabe qué hacer, en estos momentos, de que todo está cambiando, y seguimos usando, documentos falsos, seguimos haciendo las cosas mal, y viene una reforma migratoria, mejor, dárselos, y decirles, sabes qué, entérate de lo que puedes hacer, y hazlo bien, para que no tengas ninguna traba, y sepas, quién eres tú, para el gobierno, en este país. Tony, es que también recordemos, que la nueva administración, que viene, va a traer una presión, tremenda, de la vieja administración, entonces yo pienso, que los van a estar presionando, qué pasó con la gente indocumentada, qué pasó con las, qué pasó con, entonces, van a tener, toda esa presión, entonces, por eso eso no va a cambiar, como tú lo mencionas, Tony, eso no va a cambiar, de que ya, porque dentro de una administración nueva, pues ya, ya, todo lo demás, quedó afuera, quedó atrás, no hay ningún problema, al contrario, yo pienso que va a estar peor, porque va a tener presión, de esta, de la anterior administración, en la que los van a estar presionando, prácticamente por todo Tony.